Bueno, tenemos conectado, dale, presentamos. Sí, sí, tenemos ya, siendo las 16 horas, 2 minutos, tenemos a nuestro columnista de política, Damián Gómez, el politólogo. ¿Cómo andás, Damián? El politólogo de la... ¿Todo bien, Pancho? ¿Todo bien, Rosana? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Yo todo bien, por suerte. Bueno, ¿sabés qué? Hoy estuvimos viendo un poquito el discurso de Javier Milley de la ONU. Se nos caía la cara, pedazo de vergüenza. Y la respuesta de Petro, ¿viste? Un poquito realmente maravilloso, me sorprendeció. Contame vos, ¿qué te pareció? Sí, bien, bien, Petro. Bueno, lo que tuvimos en... Que un poco yo lo había anticipado a Mondino la semana pasada, que también estuvo en una asamblea, pero ella estuvo... De hecho, después, miré como que la parafraseó en varias cosas de lo que dijo. Pero al fin y al cabo, lo que tenemos, lo que dijo Milley en la asamblea, es un poco también, hoy, cómo está partido el mundo en dos, ¿no? Entre una noción y una referencia de una ideología mucho más individualista, mucho más, podríamos decir, derecha o extrema derecha, y por otro lado, tenemos donde está toda la bolsa de... También el progresismo podría ser, podría ser una idea más colectivista del mundo. Y en cómo están estas dos posiciones tan enfrentadas en el mundo, tan antítesis una de otra, bueno, nos pese o no nos pese, Milley es el referente de la derecha a nivel internacional, global. ¿Se acuerdan que yo, veces pasada, le había dicho que parecía que al gobierno ya le estaba interesando mucho más, no solo la agenda internacional, sino también posicionar a Milley como un referente de la derecha o del liberalismo? No, no del liberalismo, del anarcocapitalismo a nivel mundial. Bueno, técnicamente, por los hechos, parece como que esto está pasando. Eso es ya un hecho, y ya las esquinas están bien marcadas. Quienes están de un lado de la mecha y quienes están de otro lado de la mecha. Lo que sí, a mí me podría decir que me duele o me entristece, tal vez, es como Milley, por el afán de ser tan referente, obviamente, de un estilo de mundo, de un, como dijo Petro, viva la libertad, carajo, para unos pocos, para el 1%, lo llevó hasta el punto de... para el 1%, lo llevó hasta el punto de tomar posición en guerras o en situaciones que Argentina siempre fue neutral, porque Argentina, viva como somos nosotros, nunca... exactamente, siempre tomamos cierta neutralidad contra ciertos conflictos mundiales, que eso también nos llevó a hacer Argentina grande. Argentina fue grande gracias a eso también, a esa neutralidad que la caracterizaba durante su historia, de decir, listo, todos ustedes se están matando, quieren trigo, quieren alimentos, que, si bien es un poco más profundo que eso, pero es un poco también lo estratégico que fue Argentina, más allá de todos los quilombos que habremos tenido, pero fuimos, en una forma internacional, muy estratégicos en esa política internacional. Y que Milley venga y te rompa con toda una traición de 200 años, para algunos será un revolucionario, para otros será la cara de la perdición de esa Argentina tan estratégica que fue siempre. Tomar partido por la guerra de Israel-Palestina, obviamente estando a favor del Estado, en este caso fascista de Israel, claramente eso te toma una posición que es muy compleja para el mundo. Y hoy, quieran o no, Milley es ese referente de la política de extrema derecha en el mundo, lo consiguió. De hecho le importa más eso que lo que está pasando dentro del país. Y hoy por hoy, es tanto lo simbólico que quiere llegar Milley a representar justamente todo eso, que termina obviamente por romper incluso una tradición argentina que no era una tradición, no tenía que ver con el peronismo, no tenía que ver con el radicalismo, no tenía que ver con el pro, lo que quieras. Argentina siempre fue en un montón de cosas. Y hoy Milley te rompió eso, porque ya directamente lo rompió. Por primera vez en la historia, lo rompió. Eso es lo que me preocupa, particularmente. Sí, una doctrina de las relaciones exteriores de Argentina. ¿Cómo, cómo? Una doctrina de las relaciones exteriores de Argentina. Sí, era algo que estaba... Exactamente, ok. Sí, 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 sí. Viste que ellos hablan de la Agenda 2030, y Milley, bueno, la critica, hablando de nuevos valores, ¿no? De que la Argentina tiene nuevos valores. Yo me quedé muy choqueada, la verdad, porque no puedo creer que tengamos un representante, que esto nos representa ante la ONU. Bueno, criticando a la ONU, y sigue ensalzando en un principio cuál fue la función de la ONU a nivel global después de las guerras mundiales, y que mantuvo una Pax Romana ahí, ¿no? Pero no hubo otro conflicto a nivel de escala mundial después de la creación de la ONU, y que después se convirtió en un leviatán que pretende decidir sobre las conductas humanas y sobre la ideología y no sé cuántas pelotudes de más, que nos dejó, por más que Yushito diga que es brillante, nos dejó a todos muy, muy shockeados, ¿entendés? O sea, me parece una cosa muy loca de decir en la ONU, ¿entendés? Es que no solo es así, sino que es también contradictorio en un montón de cosas. A ver, particularmente, en lo que refiero a la Agenda 2030, que ya no es más Agenda 2030, ahora es Agenda del Futuro, creo que se le dice, que la mayoría de los países, hermano, hicieron pacto, que son cosas protocolares, a ver, también. Son cuestiones que tienen que ver con lo protocolar y demás. No importa, de última, qué cuestiones están en contra de la Agenda o a favor de la Agenda, lo que importa es que en ese afán de ser tan radicalizado, de ser tan tuitero, hasta en la ONU, eso también te perjudica en la relación que vos podés tener con los demás países. Porque, por ejemplo, uno de los datos que yo estaba viendo, a ver, era obvio que mi ley iba a estar en contra de la Agenda 2030 o la Agenda del Futuro, es obvio que hoy por hoy el mundo está dividido en dos, está dividido entre, repito, los que piensan de forma individual y los que piensan de forma colectivista o de forma de colectivo. ¿El héroe es colectivo o el héroe es individual? Bueno, hoy el mundo se va a discutir en eso y se debate en eso en todos los países. Ahora bien, en los discursos extremos o anárquicos, donde no hay ningún tipo de orden, no hay incluso hasta una anomia, mi ley quiere volver a regular o reempadronar, o podríamos decir poner nuevas reglas a la hora de la relación con los humanos, por así decirlo. O sea que los humanos tengamos nuevas reglas, porque repito, él quiere ser este referente mundial, que de hecho lo es, aunque me pese. Ahora bien, el problema es cómo eso también te limita, te limita y te perjudica en la relación que vos podés tener con los demás países, hasta incluso comerciales. Porque el hecho de que hayan sacado de todo tipo de, ¿cómo se llama? De todo tipo de relaciones con los países, o de actos de relaciones, o resoluciones y demás, la idea de desarrollo sostenible, es una palabra que está prohibida en las políticas públicas, en el caso de la ley, se prohibió que cualquier tipo de relación diplomática lleve consigo una idea de desarrollo sostenible. Que lo está haciendo incluso en contra de países que sí priorizan el desarrollo sostenible para sus relaciones comerciales. Entonces eso te empieza a dejar marginado y afuera de un montón de relaciones diplomáticas que podés tener, ya sea, solo políticas o solo económicas. Entonces también podés por ese lado. No es un, claro, no es un liberal demasiado vivo en ese sentido, porque si fuera un liberal vivo, dices, sí, yo tengo estos principios y si no te gusta tengo otros, totalmente no tengo que comprarme la sopa. Pero primero está el mercado, no importa. Exacto, no es que primero está el mercado. No es el mercado el que nos regula todo. Bueno, entonces, si usamos las reglas del mercado, usémosla bien. Porque si digo ahora, planto oposición en dos guerras históricas del mundo, y no soy tan pro mercado, porque en el sentido de que, o sea, mientras piensen como yo, sí, si no piensan como yo, no. Y eso es lo menos estratégico que hay. O sea, mi ley ahora es un profeta contra el progresismo internacional. Está bien, dir esto, le gustó, le gusta el internacional, todo lo que vos quieras. Pero a la hora de relacionarte privadamente por medio del mercado a mercado, y eso te va a perjudicar, te perjudica. No se crea más libertad porque me tiran armas. Por ejemplo. Claro, mercado. Por ejemplo, ¿no? Viste que dijo también que la cuarentena tenía que ser un delito de lesa. Las restricciones de la cuarentena. Un delito de lesa humanidad, dice que... Yo ya a esta altura del partido... No creo que... En salsa, bueno... Perdóname, la figura de Israel, que dice que Israel defiende la democracia liberal, etc. Un millón de huevadas, que eso es para garantizarse el alojamiento en la próxima campaña, nada más. Exactamente. Y no solo eso, sino que también es aprovechando que, obviamente, Alberto está en el suelo, es tirarte, pegarle un par de patadas, están en el suelo también. Es un poco también para seguir aprovechando un poco el coletazo de todo lo que nos dejó el Alberto Bates de las últimas semanas. Entiendo que fue más por ese lado. Fue más... ¿Cómo? Ya está retirada el Alberto Bates. Como que ya no le importa a nadie, Alberto. No, no, ya no le importa a nadie. O sea, duró esta semana que teníamos todo el show y el espectáculo, pero entiendo que con esto Miguel como que cerró todo ese arco narrativo de... Y encima lo de la pandemia es un libro de lesa humanidad. Como que ya está, está en el suelo. O sea, si de seguir tirando patadas... Sí, sí, la pasada final. Lo que discutíamos... Ya, eso, la pasada final. Con el tema de la gestión de la pandemia. Para mí fue una buena gestión de la pandemia. Quizás demasiado largo, pero vos tenías que mitigar la cantidad de contagiados con la llegada de una vacuna. Sí. No, sí, no discuto. Yo, particularmente, en mi opinión, yo no discuto que la gestión de la pandemia fue buena. Lo que fue malo fue el presidente. O sea, Alberto, para mí, en particular. Porque al fin y al cabo fue que... Fue eso lo que terminó rompiendo. No fue tanto la pandemia, sino que fue lo que pasó post-pandemia y lo que terminó pasando en las últimas semanas. O sea, resulta que el que se abanderó con la bandera del progresismo era peor que todo. Así que fue un poco eso también. No estoy diciendo que la gestión de la pandemia probablemente sí. Fue buena, mitigó lo que tenía que mitigar, todo. El problema fue quien la comandó. Sí, es verdad eso. Bueno, también te queríamos preguntar también el tema del... Como vos, como politólogo en las ciencias políticas, el tema de Córdoba, de los últimos incendios. ¿Cómo le pega a Milley en un territorio que ganó casi con el 80%? Mirá, eso está... Perdónenme, me doy un trajito de más en el vídeo. ¿Eso es, sabés qué me parece? Está agarrando... Yo creo que hay algo particular que pasa en Argentina que todos los presidentes tienen. O los últimos presidentes tienen. O un problema así, de incendios, inundaciones, todo, a la cual tiene que ir. Y depende de cómo actúen, también es un poco... Depende de cómo se posiciona frente a la situación. Le pasó a Néstor, le pasó a Cristina, le pasó a Macri, le pasó a Alberto. Bueno, Alberto fue de la pandemia particularmente y ahora le pasa a Milley con los incendios de Córdoba, ¿no? Y por el otro lado también aparece... Si me dejan, lo explico un poco después de esas cuestiones cuando aparece alguna foto o algo de eso. La foto de Olivos de Alberto y la foto de los diputados de Milley. Pero es como que está teniendo las mismas pruebas que pasan casi todos los presidentes para ver cómo se relacionan y se posicionan frente a determinadas cuestiones. Bueno, lo que yo veo con lo que está pasando en Córdoba, más allá de que realmente te voy a hacer recontas sinceros, aunque sé que a veces está mal ser tan sinceros, pero lo voy a hacer. No sé bien cómo empezó el incendio particularmente. No sé si realmente es oratoría de que realmente fueron por negocios inmobiliarios o que fue algo totalmente improvisado, por así decirlo. Por ende, ese inicio no lo tengo. Lo que sí te puedo decir es que tanto los recursos, el giro de la partida de recursos, como también los helicópteros se han mandado, si no me equivoco, cuatro helicópteros. Es una forma también un poco de tomar de boludos a los cordobeses, entiendo yo, porque más allá de que el presidente tiene que estar presente en situaciones como esta, el hecho de mandar, claro, creo que, corríganme si me equivoco, porque eran cuatro helicópteros nomás para hacer no sé qué tipo de operación específica, pero o sea, yo creo que vos tenés que hacer algo, tenés que por lo menos, aunque sea para tirar facha, aunque sea mandarlo a Petri con el ejército, con la tendernadía, lo que sea como para poder ayudar un poco, acercar y cerrar. Por lo menos si vas a sobrevalar la zona, vas a saludar a los bomberos. Y los demás están esperando. El tío de militar que le gustan esas cosas, ¿viste? Sí, a Petri le encanta, es decir, le encanta a Petri eso, el heterosexual Petri, como le dicen. Pero... Es increíble dejar en banda a los cordoneses, yo entiendo el discurso anti-Estado de Milé, pero a Cordó de tirarle ahí una zona, vamos, que te votó el 80% de la gente. ¡Claro! Te votó el 80% de la gente. No seas malo. ¡Qué bárbaro! ¿Hola? ¿Hola, Damián? Bueno, tenemos un problemita con la comunicación, no sé, Dai, si nos podemos volver a comunicar con Damián, si estamos al aire. ¿Qué pasó? A ver. Sí, bueno, a ver si nos podemos volver a comunicar con él. Se cortó, sí, sí, no sé. Bueno, tratamos de volver a comunicarnos con Damián, que estaba muy interesante la charla, porque ahí volvió, ahí volvió. Ahí está, Damián, se había cortado. Y para, mira, yo, las últimas veces que estoy hablando acá, se está cortando, así que yo creo que a mí me quieren censurar, no sé si se están dando cuenta que sé muchas verdades, pero alguien me quiere hacer algo, no sé. Si sos vos, Antica Puto, lo vemos cara a cara. Bueno, se quería pedir a conocer un poco de cuatro mil copas de cabrón. Tampoco tenemos, ¿viste? Bueno, lo que te decía. No hay que hablar de Luis Petri, loco. Ni de los trajes heterosexuales de Luis Petri. El tema Córdoba es un tema. Obviamente, también la fake de que eran, no sé, 18 kirchneristas que salieron a tirar nafta. Esta cosa del enemigo interno, ¿viste? De la creación del enemigo interno que siempre sale el comando Mapuche y Daní, de la RAM, no sé qué. Ahora, no sé, 15 sobrinos de Cristina. Cualquier pelotudez. Sí, pero es que se llama Navarro, Damián, a ver si estás de acuerdo. Porque no tiene lógica que en Córdoba haya 17 kirchneristas y encima todos juntos. Y de acuerdo, que se pongan de acuerdo. Y que se pongan de acuerdo, claro. O sea, Dios mío, encontraron la panacea, o sea, la utopía de la política argentina histórica. Bueno, pero eso, más allá del chiste, eso es la segunda parte de lo que decía. Está bien, no hiciste despliegue, perfecto, todo. Después te fijás como la arreglada, ojalá que no se mitigue todo eso allá en Córdoba. Ahora, después ir retuiteando, a las horas de todo lo que pasó, estas fake news de que eran los lindis, eran 17, 17 militantes kirchneristas, que hicieron el fuego, todo. Y después el propio gobierno de Córdoba reconoce que no fue así. O sea, perdón la palabra, pero quedás como un pelotudo. Es que no les importa. Eso es lo que terminás por ser. Se empezó a salir, y la gente como empieza a repetir, que no queremos ser Valenzuela, y todas las pelotudeses que escuchamos durante, con esta gente todo el tiempo, empiezan a repetir. Cualquier pelotude que dice, aplaudan como focas y le dan para adelante. ¿Qué le importa? No les importa un choto, la verdad es esa. Es que es la verdad, y aparte, loco, es, a ver, hermano, está todo bien, pero justo, como dicen ustedes, justo 17 kirchneristas en Córdoba, todos juntos, organizados, vale, tampoco, tampoco seamos tan, tan costeranóicos. La política es mucho más lumpen, en realidad, la política es mucho más improvisada, no va a pasar algo así. Quedás como un pelotudo hasta entre los pares. Entonces, eso fue lo que termina siendo, Mirey, quieran o no, por más que para el internet, para la agenda internacional, Mirey sea realmente, aunque nos pese, muy importante y representante de la derecha a nivel mundial, y del liberalismo, para acá adentro, Mirey es como que termina convirtiendo todo en un chiste, o termina convirtiendo todo en un súper tuitazo, un súper tuitazo, que al fin y al cabo lo único que quiere es como que alguien le diga, chan, guá, Mirey, está avanzado. Fin. Yo creo como que ya fue eso. Fin. Como que ya fue eso un poco. Claro. Yo me quedo, ¿sabés qué? De los discursos de la ONU me quedo con una frase de Petro que dijo, cuando se muera Gaza, muere la humanidad. Habló mucho a tema Israel, me encantó, la verdad que el discurso fue excelente, excelente. Me parece que es la agenda y la agenda... Ah, y te querés hacer otra pregunta, porque estábamos hablando del veto presidencial, ¿no? Y que nos quería convencer el otro día, Máximo, que el veto, no sé, que es una facultad del Ejecutivo. La verdad que no entendí el acto de Máximo, no lo entendí. Fuera de que te digan que le dimos de comer a la derecha, no, ya le dimos de comer un montón, así que no podamos. Le dimos de comer con otras cosas, ¿entendés? O sea, las que hemos hecho. Tal cual. Entonces, hagamos que hay que construir una alternativa potable porque esto, si no, del otro lado, o sea, se van y leí, ¿qué hacemos? ¿A quién llamamos? ¿Al gran bonete? No, a Villarroel. Claro, a la vez tenemos un problemón. Entonces, en esta tónica, que Máximo, pareciera como que nos quería explicar que el veto presidencial era una facultad constitucional. Y yo le decía, Pancho, si es una facultad constitucional que tiene una remora monárquica también, ¿no? Porque vos fíjate que va en contra de lo que los representantes del pueblo le están diciendo al presidente que no hay que hacer. ¿Entendés? En las dos cosas, tanto en jubilados como en universidad. que la quieren arancelar. Hay un proyecto de querer arancelarlo. Entonces, me parece que querer convencernos de que es una facultad constitucional así tan alegremente, no significa que la constitución no tenga cosas que sean antiquísimas, que tengan esa remora monárquica de la que hablamos. No, a ver, ni hablar, hay dos cuestiones igual acá. Una cuestión es que guste o no guste si es verdad que es una facultad del ejecutivo. Sí, sí. Cuando también el el poder legislativo tiene una facultad de poder mitigar ese veto, incluso poder denunciarlo, porque la constitución hace funcionar al poder ejecutivo. Nosotros somos una república, ¿no? Si me diga hasta el video, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Cada uno de esos poderes tiene lo que se llama frenos y contrapesos para justamente poder frenar al otro poder y poder sopesar al otro poder en el caso de que ninguno se vaya por las ramas. El problema es que en Argentina después de la reforma del 94, la reforma constitucional del 94, repito, pese a quien le pese, más allá de que podés estar más de acuerdo o menos de acuerdo, todo ese freno y contrapeso volvió muy hiperpresidencialista en la constitución. Es un poco también lo que decís vos, es un poco casi monárquico, ¿por qué? Porque se le otorga facultades muy superpoderosas al presidente por reforma del 94. Y es un poco, está como más manifestado en dos tipos de cosas. En el veto que decís vos, que tiene una impronta bastante monárquica y que también es algo viejo y también en los decretos de necesidad y urgencia que también se pueden usar como se le cante las pelotas a cualquier presidente. Obviamente. Y aparte, ¿tiene problema porque después nos comemos un asado y llevamos a la ensalada de papa y pagamos con la banelco? Claro. Aparte, ¿no? Y aparte que déjenme decirles que no va a tener el mismo peso, pero que esta cena con diputado de mi ley no sea la foto de Olivos con Alberto, porque es un antes y un después en muchas cosas. Pero bueno, eso lo veremos a futuro. Pero que hay algo ahí, hay unas vibras parecidas. Pero a lo que les decía con esto es que sí, obviamente, puede sopesar como algo bastante monárquico el veto. Después está el poder. El problema es del otro lado que si pueden justamente vetar el veto, que es algo que se puede hacer, pueden tener ese derecho a réplica en diputados. Pero el tema obviamente es que la legislatura trabaje justamente para eso. si no, si por cada ley de financiamiento y demás te la van a vetar, se tiene que empezar a organizar la oposición de alguna u otra forma como para poder tener las herramientas legislativas para decir, che, loco, esto, basta de esto. Sí, porque si no fija el Congreso y listo, claro, que lo sé. Exactamente, porque, claro, esto ya no te lo acepto, ¿me entendés? Está bien, está mal lo que voy a decir de la misma forma simbólica. Está bien, diputados, no pudo movilizar mucho, perdón, jubilados, no se pudo movilizar mucho, no hubo mucho resquemor, ya está, se vetó. El ahora, financiamiento de las universidades, el 2 de octubre te van a movilizar. No sé si va a ser igual de masiva que lo que fue la última marcha universitaria, ojalá que sí, yo estuve en esa primera marcha, supongo que voy a estar en esta, porque es una cuestión que obviamente me interesa por haber estudiado en universidad pública y etcétera, etcétera. Ahora bien, se van a movilizar más, ustedes, legisladores, pongan las pelotas sobre la mesa para que se llegan a vetar, y bueno, empezá a hacer lo que hace un legislador también como para poder tener tu derecho a réplica sobre ese veto. Entonces también, si no vas a hacer una mera administración del Ejecutivo, se terminó ganando una persona sin partido político y sin representación legislativa casi. Sí. No sé, por eso algo también, por eso siempre terminan de... Sí, sí, decime, decime. Sí, casi sin representación y sin senadores, cada vez menos senadores, la ley esta de financiamiento va a ser vetada, todavía no publicada por una estrategia política del gobierno y también tienen el proyecto de querer arancelar. Para mí ahí se acaba todo. Y eso te puede generar una ruptura. Por eso también, perdonen lo que voy a decir en este momento, digo perdonen por una cuestión de que obviamente a mí también me pesa decirlo, pero por toda esta cuestión que está pasando, yo creo que también la oposición, o mejor dicho, el peronismo, tiene que dejar de hacer actos aparte para barbearse unos a los otros y barbearse puerta adentro o barbearse trompadas en una pieza y empezar a organizar una diligencia un poquito más estructurada y ordenada porque todas estas cosas se le están escapando de las manos. ¿Quién canaliza y capitaliza toda esta bronca que está pasando? Tenemos un actito por allá otro actito por allá otro actito por allá por favor, o sea, tendría que haber un poquito más de ordenamiento que se pueda discutir un poco puertas adentro y que justamente el peronismo vuelva a ser lo que es, que es la representación de las clases trabajadoras y de los hijos de las clases trabajadoras que fueron universidad pública que disfrutaron todos esos méritos y todos esos beneficios que vio el peronismo. Entonces, ahora, como dijiste vos, Rosana, sobre el tema del acto, del último acto de Máxima, está bien, querés algo impostado, simbólico, todo lo que vos quieras, pero bueno, pero con quién te ordenás, ¿cómo se ordena todo esto? Porque frente a todo este quilombo que vamos a terminar pasando, porque nosotros vamos a ir a marchar y demás, todo lo que vos quieras, pero bueno, pongan un poquito los huevos, dejen de tirar unos tuitazos, como si todos fuéramos pendejos de 20 años y empiezan a quedarse trompada para ordenar un poco. Dejen de historiquear. Eso, dejen de historiquear, dejen de ponerse como loquitas y por lo menos ordénense un toque y así también pueden capitalizar todo esto que está pasando, porque esto lo tiene que capitalizar el peronismo, porque no va a haber otra representación de las clases trabajadoras o clases populares como no puede ser un peronismo ordenado. No lo va a hacer el radicalismo porque no tiene representación política. No lo va a hacer el PRO porque Macri está más interesado en el tema de las sociedades anónimas y de que ven a sus amigos árabes. Obviamente no lo va a hacer la libertad avanza ahora porque ya tiene una representación de lo que ganó. Entonces está quedando todo una vacante de capitalización política que si no se ordena realmente una posición grosa y esto va a seguir pasando y van a seguir retando y vamos a seguir con esta charla semana a semana que me encanta obviamente pero un poco algo tiene que cambiar de parte de los que somos oposiciones. Bueno, Damián, te agradecemos muchísimo por tu paso por Pateando Barrios como siempre tu columna y bueno nos estaríamos viendo si no pasa algo muy grave muy grave qué sé yo todos los días pasa algo grave acá en realidad para algo interminable pero si no nos estaríamos viendo más o menos en dos semanas ¿sí? me parece no, sí, 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 obvio 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 igual que estoy dispuesto estoy dispuesto porque me está gustando esto de ser columnista dentro de poco quiero estar ahí más en la dinámica me copa me copa me encanta sí me encanta buenísimo además una semanita descanso el otro jueves descanso así arrancamos fuerte y escribimos el cuaderno a ver qué va pasando en estos 15 días que seguramente será de todo después te mandamos un beso y después arranco gracias igualmente que anden bien y que terminen bien el programa bueno muchas gracias te mandamos un beso grande pasó Damián Gómez por Pateando Barrios su columna de opinión política